...a ir al resto del mundo, el ingreso de José López en la sede judicial. Allí tenemos imágenes en estos momentos del móvil de Arriba Gente con María José Pino. Reitero, en el momento que estábamos anunciando los títulos que vamos a brindarles en instantes, nada más, de lo internacional, estábamos viendo el ingreso de José López. La tenemos a Majo allí en cámara. Adelante, Majo, te vemos, te escuchamos. Sí, compañeros, hace algunos minutos, recién acaba de ingresar José López aquí a la sede judicial. Minutos antes lo habían hecho unos compañeros, 11 de ellos, ¿verdad? Son 12 los citados para el día de hoy. Nosotros estuvimos hablando con alguno de ellos, dicen que están muy tranquilos. También hablamos recién con José López, que dijo que no iba a hacer declaraciones al ingreso, ¿verdad? Y que a la salida seguramente quienes vayan a hablar son los abogados. Lo cierto es que José López no se ha manifestado, por lo menos en estas últimas horas, respecto a este tema. Hay una situación complicada que se da en el marco del pitch de RT, el cual se lo aleja de su cargo hasta tanto dure la investigación. Y él lo que ha advertido, lo que ha defendido, es que él no estaba en el momento justo en que pasaron claramente los incidentes, aunque sí, evidentemente, estaba luego, se lo va a la filmación, motivo por el cual debe declarar en esta instancia judicial, que sigue mañana y que seguramente continúe hasta la semana que viene, porque todavía faltan muchas personas por declarar.